Federico Ayos es un actor de televisión nacido en Buenos Aires, en Argentina, pero residente en México el 22 de mayo de 1992. Actualmente lo podemos ver como villano en la telenovela Pienso en ti, interpretando a Omar y compartiendo créditos con Dulce María y David Cepeda. Anterior a esta producción lo hemos visto participar en telenovelas como Amor Dividido, De Acuerdas de Mí, Médicos, Línea de Vida, El Dragón, El Regreso de un Guerrero o Por Amar Sin Ley o La Candidata. En España lo hemos visto en las telenovelas Mi Corazón es Tuyo, Corazón que Miente y Mi Marido Tiene Familia. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis visitando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía en formato texto y deciros también que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Federico, en qué telenovelas lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!